Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer, donde hoy, bueno ayer estuvimos hablando de Fernando VII, a finales de la época moderna, inicios de la época contemporánea y hoy haremos un viaje más atrás en el tiempo, nos seguiremos quedando en la península ibérica para conocer un poco más de cerca la historia de un reino que se suele olvidar pero que siempre estuvo ahí, como es el reino de Navarra y concretamente dentro del reino de Navarra conocer más de cerca a sus reinas reinantes. En su momento hicimos el programa sobre Urraca y hoy vamos a recorrer durante la historia de Navarra todas esas reinas que tuvo, que ejercieron el poder y vamos a conocerlas un poquito más de cerca. Y para ello contamos con un auténtico experto en la materia y aparte también comprometido con la divulgación como es Fermín Miranda. ¿Qué tal Fermín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adrián, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo o nos verán en algún momento en este programa. Muchísimas gracias por haberme invitado a hablar de Navarra y de reinas reinantes. Pues nada, gracias a ti por aceptar y nada, para los que no conozcáis a Fermín, aparte lo podéis seguir en Twitter, lo podéis buscar como Fermín Miranda, es doctor en historia por la Universidad de Navarra y profesor de historia medieval en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, sus temas de investigación se han centrado fundamentalmente, aunque no exclusivo, en el ámbito geohistórico de la Navarra medieval. Y por ello, yo creo que no hay mejor experto para venir a hablar también de estas reinas. Y Fermín, por lo que me has comentado, con la primera que teníamos que empezar hoy sería Juana I. ¿Quién es esta Juana I? ¿Y en qué época? Bueno, Juana I es un personaje, como varias de las reinas reinantes de Navarra, es un personaje casi de novela. Es una reina niña, fue reina con un año. Ella nació en 1273, su padre era rey de Navarra y conde de Champaña, porque forma parte de la dinastía de Champaña, una dinastía de origen francés que se había convertido en reyes de Navarra 50 años antes. Su padre era Enrique I, llamado El Gordo, porque era un personaje muy obeso y de hecho probablemente murió por un problema de morbilidad debido a su gordura. Y su padre murió con un año. Y ella vivía y estaba en Francia. Su madre, Blanca, estaba en aquel momento gobernando Champaña, en nombre de su marido, que estaba en Navarra. Y en ese momento se generó un auténtico caos político en torno a una niña de un año que evidentemente no se enteraba absolutamente de nada. Porque, bueno, pues porque tenía un año. En torno a ella, pues se concitaron un montón de pretendientes. Todos los reinos de alrededor, tú los acabas de mencionar, Castilla, Aragón, pero también Francia, consideraron que eran candidatos estupendos para casar a la niña. Una de las cosas que normalmente todos tenemos claro es que en el mundo medieval, no solo medieval, también hasta la actualidad o hasta casi la actualidad, los matrimonios de los reyes son un asunto de estado. En el siglo XIII, evidentemente, era imposible pensar que Núñez se fuera a casar con una plebeya, con una campesina. Entonces, en ese momento, pues tenemos a una reina, una niña de un año que es reina, que reina reinante, es decir, es reina por derecho propio. Es reina porque ha heredado el reino de su padre. Y en un reino que es muy pequeñito, pero que es una encrucijada entre otros tres reinos, que son Francia, Navarra y Castilla. Entonces, quien controla Navarra, de alguna forma, también tiene, digamos, una cierta capacidad de presión sobre los otros reinos. Entonces, todos los reyes ofrecieron su candidatura. El rey de Aragón, que era Jaime I, nada menos, ofreció a su hijo, su hijo que tenía treinta y pico años, es decir, en fin, ya había una cierta diferencia de edad, pero bueno. El rey de Castilla, que era Alfonso X, otro grande, pues ofreció a uno de sus nietos. Ahí tuvo un poquito más de cuidado, quizás porque el resto de sus hijos ya los tenía casi todos casados. Y el rey de Francia, que era Felipe III y que fue el que se llevó el gato al agua, pues ofreció también a uno de sus hijos. Tenía dos, Luis y Felipe, Luis murió enseguida. Y bueno, pues Blanca era condesa de Champaña, es decir, era una base del rey de Francia. Y por tanto, acabó optando por Felipe, por la propuesta del rey de Francia. Y eso va a generar una unión del reino de Francia y de Navarra durante los siguientes casi cincuenta años. Es decir, una niña pequeña se va a convertir en el centro de atención de los tres principales reinos de Occidente en ese momento. Y además, pues va a provocar ese matrimonio, va a provocar la unión de Francia y de Navarra durante cincuenta años. Lo cual, bueno, pues generó además una tensión social muy importante dentro del reino, porque la nobleza se dividió. Unos querían irse con el pretendiente aragonés, otros con el pretendiente francés, otros con el pretendiente castellano. Y eso llevó incluso a una guerra civil. Una guerra civil que provocó en el año 1276 la destrucción de parte de Pamplona, de toda la zona en torno a la catedral. De las manos de un ejército francés, el rey de Francia, Felipe III, no solo se había llevado el gata al agua de conseguir el compromiso con su hijo, con el futuro Felipe IV, Felipe el Hermoso, otro de los grandes reyes de la Europa medieval. Sino que además mandó un cuerpo expedicionario que arrasó la navarrería. El ejército francés entró en la catedral, destruyó un montón de sepulcros, se los llevó como botín. La nobleza navarra parte de ya huyó, de parte fueron confiscados sus bienes. Es decir, y Felipe III impulsó un auténtico, un régimen casi de terror durante los siguientes diez años en Navarra. Mientras que la reina seguía en Francia, curiosamente, con la prima jamás piso Navarra. Ella nació en 1273, murió en 1305, es decir, vivió unos 30 años, 32, y nunca estuvo en Navarra. Jamás era la reina, era a quienes los navarros le dirigían sus peticiones, pero era una reina que estaba casada con él, que ya se casó en 1284, es decir, el compromiso de 1273, pero esperaron a que la niña tuviera 12 años para casarla, eso también era muy habitual. El compromiso se situaba en el momento del nacimiento, pero se esperaba a que la niña y el niño, porque Felipe tampoco era mucho mayor, estuvieran ya, tuvieran lo que se llamaba la enad nubil, que estuvieran en condiciones de procrear, y en ese momento pues los casaron. Y enseguida se convirtieron en reyes de Francia también. O sea, es una reina propietaria de Navarra y consorte de Francia. Así que es de ese sentido, es un personaje muy importante en el panorama de su tiempo, claro. Claro, que era uno de los grandes núcleos comerciales de Europa, hay que pensar que en ese momento Champaña era el centro de intercambio de comercio terrestre más importante que había, y las ferias de Champaña proporcionaban muchísimo dinero a los condes. Los reyes de Navarra eran mucho más ricos y más poderosos por ser condes de Champaña que por ser reyes de Navarra, y Juana era, aparte de esa reina de Navarra, era condesa de Champaña, y su marido era rey de Francia y conde consorte de Champaña. O sea, ahí había un montón de intereses muy, muy importantes, ¿no? O sea, que en ese sentido sí. Da para una novela, bueno, ella y su nieta, de la que lo haremos enseguida. Sí, sí, sí. Entiendo el interés de Felipe, vamos, y de los otros reinos de conseguir ese matrimonio, claro. Es mucho interés económico y político también, por lo que entiendo. Claro, para empezar, para Castilla y Aragón, Navarra era una especie de estado tapón. Entonces, dentro de sus conflictos internos, el control de Navarra en el país de Navarra era siempre muy importante. Navarra era muy pequeñito, era un reino que tenía en esos momentos poco más de 12.000 kilómetros cuadrados. Es decir, la mitad de la provincia de Badajoz. Para que no se sitúe, era un poco más grande de lo que hoy es Navarra, pero no mucho más. Navarra se extendía un poquito al norte de los Pirineos, en lo que hoy todavía se llama la Baja Navarra. De hecho, los Bajonavarros se llaman a sí mismos navarros y a los que somos de este lado de la frontera nos llaman Altonavarros. Ellos son más navarros que nosotros, por decirlo de alguna forma. Pero, en cualquier caso, sí, era ese pequeño espacio. Lo que estoy hablando de la Baja Navarra, pues pueden ser 2.000 kilómetros cuadrados, poco más. O sea, no es una extensión mucho mayor. Pero era un estado tapón. Y, además, permitía el paso entre los dos reinos y permitía el paso hacia Francia. Y el rey de Francia estaba especialmente interesado porque, claro, no solo era controlar Navarra, era controlar Champaña. De hecho, cuando 50 años después Francia y Navarra se separen, Champaña no volverá con los reyes de Navarra. Champaña, por supuesto, era un vasallo del rey de Francia. Nunca fue Navarra. Simplemente el rey de Navarra era, además, conde de Champaña y, por tanto, vasallo del rey de Francia. Pero, por supuesto, el nuevo rey de Francia no devolvió Champaña. Era mucho dinero y era mucho poder. La Champaña de aquel momento era una mancha en el centro de Francia, pegada a París. Y era un espacio muy estratégico y económicamente muy importante. No sé quién. Bueno, aparte de que, evidentemente, el Champaña es caro, el Champaña francés, ¿no? Pero eso va por otros motivos. Pero, bueno, el nombre viene de ahí. Pero el Champaña era un núcleo económico que generaba... Quien haya estado en la zona de Champaña, quien haya estado, pues, no sé, en Rheims, en Sence, por ahí, pues va a estar con que vea el gótico del siglo XIII de esos espacios para ser consciente de que aquello era un núcleo de poder económico y político muy, muy importante. O sea, que ahí estaba Juan. Y que, vamos, y los reyes de Francia no lo iban a perder. Ni de milagro. ¡Oh, no, no, no! Los reyes de Francia luego ya lo comentaremos a propósito de Juan. Juan la Segunda, me imagino, pero lo que hicieron es que fue un intercambio muy ventajoso. Nos dejamos tranquila que sea reina de Navarra, pero Champaña no es lo que damos nosotros y ya daremos alguna cosa a cambio, que tampoco fue poca cosa, pero, bueno. El problema que tuvo Juana I es... Bueno, problema, no sé si tuvo que es un problema, propiamente dicho, pero es que, evidentemente, en el modelo de los reyes capetos, de los reyes franceses, la posibilidad de que el rey consorte no gobernara y no lo gobernara todo no estaba ni siquiera previsto. Es decir, en el momento en que Juana I y Felipe se casan. Y Felipe se convierte en rey de Francia, se convierte también en gobernante de Navarra. Él es el que designa a los gobernadores, el que designa a los oficiales, el que impone todas sus reformas. Evidentemente, cuando se casan, además, Juana todavía es una niña, bueno, una niña, tiene 12, 13 años, aunque, ojo, en 30 años le dio tiempo a tener 7 hijos, que sepamos. Pero, y de esos 7 hijos, 4 o 5, ahora no recuerdo en memoria, pero 4 fueron reyes, o sea, que tampoco es ninguna tontería. Pero es cierto que, digamos, que ella quedó un poco, muy poco no, quedó completamente apartada de la labor de gobierno. A diferencia, por ejemplo, de Urraca, que fue una reina que, evidentemente, como se comentó el otro día, hizo todo lo posible por gobernar, frente a su marido, Alfonso, y frente a su hijo, Alfonso, el otro Alfonso, en el caso de Juana, no, Juana quedó claramente desplazada. Sí que parece que se le dejó un poco la administración cotidiana de Champaña, es decir, lo que era el cobrer las rentas, el nombrar los oficiales, ese tipo de, digamos, esas tareas más domésticas, menos políticas, sí que las tuvo. Pero, sin embargo, sí que tenemos la cierta conciencia de que era una mujer con muchísimas inquietudes en otros terrenos. Por ejemplo, ella fundó el Colegio de Navarra, el Colegio de Navarra se llamaba así porque ella era la reina, podía haberla llamado el Colegio de Francia porque ella era la reina también de Francia, pero no, le llamó expresamente el Colegio de Navarra, con lo cual ya indica, bueno, que era muy consciente de su condición de reina titular, de reina reinante, de reina propietaria, como es lo mismo decir los historiadores navarros. Y fundó el Colegio de Navarra, que era, durante mucho tiempo fue el colegio más importante de la Universidad de París. La Universidad de París estaba, pues, un poco como, para que la gente se sitúe un poco como las universidades británicas actuales, Cambridge, Oxford, que tienen college, ¿no? Que tienen diferentes college y dentro de cada uno de esos college tienen diferentes disciplinas, no son tanto facultades. Entonces, el Colegio de Navarra era uno de los colegios importantes. Y lo fundó ella y lo dotó ella y le dio rentas y, en un primer momento, lo colocó incluso en lo que era el Palacio de Navarra, que ella no lo ocupaba, que era donde los reyes de Navarra, de la Casa de Champaña, cuando iban a París, se instalaban en ese palacio. Entonces, ella vivía, obviamente, en lo que entonces era el Palacio del Louvre, el palacio que había construido Felipe Augusto, que está debajo del actual Louvre. Y ella vivía allí, pero el Palacio de Navarra, que estaba, no voy a decir que vacío, pero bueno, lo instaló allí en la universidad. Luego, enseguida, se trasladó, ese colegio de Navarra se trasladó a la zona, pues, donde ahora está la Sorbona, el barrio latino, el Cactilatán. Pero ella, inicialmente, lo instaló allí y fue el colegio más importante de la universidad hasta el siglo XVI, hasta el siglo XVII. Fue un espacio muy importante que ya, es cierto que ya lo fundó y se murió. O sea, no le dio tiempo a ver el desarrollo de lo que hubiera interesado, pero vamos, es evidente que tenía una clara conciencia de lo que ella era, de que no era simplemente la reina consorte de Francia y que tenía un papel importante en la formación de intelectuales. No es que estuviera vinculada a Navarra, no es que hubiera estudiantes navarros allí normalmente, podía verlos o no, pero sí, ella lo notó y se estudiaba filosofía, se estudiaba teología, se estudiaba artes. Y en ese colegio, pues, tira un clase de gente como Nicolás de Oresme, que ya aprovecho para decir, frente a todos esos que hablan de la Edad Media Oscura, Nicolás de Oresme es uno de los primeros científicos medievales que plantea la idea de que es la tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Eso que luego harán Copérnico y Galileo, etc. Bueno, pues Nicolás de Oresme, que era el rector del Colegio de Navarra, unos 50 años después de su fundación, ya lo planteó. Luego él dijo, bueno, esto yo creo que así tendría más sentido, pero si Dios dice que es de otra manera, entonces seguro que es de otra manera, ¿no? Pero él lo deja caer, ¿no? A ver, a ver qué pasa. Bueno, pues todo eso surge de ese colegio y de las inquietudes de Juana I, por ejemplo. Ostras, interesante. Interesante el detalle. Desinterés de ella, tal vez no tenía esa actividad política, pero sí ese interés en el mundo intelectual, cultural, para fundar... Claro, París era en aquel momento... La Universidad de París era la más importante de Europa. Ya sé que ahora si me oye algún Bolonia me dirá que no, que la universidad más importante es la de Bolonia y no digamos unos años de Oxford o de Cambridge, pero no. La Universidad de París había estado en dos clases hasta no hacía mucho tiempo antes Tomás de Aquino. La Universidad de París era la que generaba los grandes tratados sobre la ortodoxia católica. Es decir, eran quienes de alguna forma decían qué era o qué no era ortodoxia, incluso mucho más que el propio Papa, ¿no? Porque la Universidad de París la controlaban los dominicos, que son la congregación que está más vinculada al santo oficio, ¿no? A lo que nosotros llamamos Inquisición. Entonces, tener un colegio en la Universidad de París, fundar un colegio en la Universidad de París, era evidentemente una demostración de que esta reina, una reina con unas preocupaciones intelectuales muy importantes, que no se dedicaba al dolce farniente de contemplar a sus súbditos desde el Palacio del Louvre, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que no le dio tiempo a mucho, pero vamos, es que tenía 30 años cuando se murió, 32. Bastante tenía que no haber parido a siete hijos, nada menos. Hombre, qué bueno que... Bueno, por ir avanzando hacia la segunda, decías que Juana II está relacionada con Juana I. Están entrelazadas las historias, ¿no? Sí, no, no, están muy entrelazadas. Juana I, la reina propietaria, su hijo, bueno, ya tuvo varios hijos que fueron reyes de Francia y de Navarra, el primero es Luis, todos los reyes de Francia, todos los primogénitos de Francia en esta época se llamaban Luis. Si alguno se llama, por ejemplo, Felipe, se llama Felipe, es porque hubo antes un Luis que se murió, pero todos se llamaban Luis y además en honor, a partir de este momento, de Luis IX, ¿no? Nada menos que era el padre de Felipe III. Entonces, bueno, pues tuvo un hijo que se llamó Luis. Cuando ella muere en 1305, Luis se convierte en rey de Navarra, porque su padre no era el rey de Navarra, su padre era el rey consorte. Luis se convierte en rey de Navarra. Pero Luis muere, y Luis pasa ese rey de Francia en 1314, muere su padre, se va a una cacería, Felipe IV, y un jabalí, se cae del caballo y un jabalí lo mata. Eso también hay muchas leyendas en torno a la maldición de los reyes. Por cierto, hay una, yo no soy muy de recomendar novela histórica, pero hay una saga de novelas históricas en las que aparece Juana I, y aparece Juana II, y aparece Luis y Felipe y todo esto, que es una novela histórica escrita en los años 50, 60, es una saga, son siete volúmenes, de un francés que se llama Maurice Drouin, D-R-U-O-N, pues alguien quiere buscarlo. La saga se llama Los Reyes Malditos. Es una saga muy, muy conocida. Entonces, todas estas leyendas, todas estas intrigas aparecen ahí. Hay mucho, como suelo decirles yo a mis estudiantes, cuando les recomiendo Sexo, Droga y Rock and Roll, porque uno puede encontrar todo en esa. Sí, porque lo que hace Maurice Drouin hace una novela, pero basada en muchos datos históricos, porque la información de esta época la tenemos muy bien documentada para Francia, las grandes crónicas de Francia nos cuentan el día a día de todos estos monarcas y de la familia real y de los infantes, pero también introduce muchas leyendas, muchas... Bueno, entonces, bueno, pues Maurice Drouin hace un paquete muy, muy interesante. Merece la pena, la verdad es que merece la pena leer. Son siete volúmenes, yo recomiendo que a la gente que le guste la novela histórica, no sé si se ha realitado, bueno, sé que se ha realitado, pero si puede conseguir la que la consiga. Bueno, pues que me estoy yendo por las ramas, como siempre. Luis se convierte en rey de Francia en 1314, cuando muere su padre, pero se muere a los dos años. En 1316 se muere. Todo esto me venía a la mente la novela, porque ahí en esa novela se recoge y se le llama a los reyes malditos, porque Felipe IV fue el que ordenó, bueno, el que ordenó, sí, el que exigió al Papa, más que otra cosa, la desolución de la orden del temple. Entonces, los templarios, como todo el mundo sabe, fueron perseguidos, sus cabecillas fueron condenados a muerte y el último gran maestre, Nicolás de Molay, en la hoguera, condenó a Felipe IV y a toda su estirpe y le dijo que sus hijos no iban a tener hijos reyes y que la dinastía se iba a acabar. La leyenda se construye después, claro, cuando uno ya sale, que efectivamente pasó eso, ¿no? Entonces, bueno, pues Luis XIV efectivamente vivió solo dos años y cuando muere se produce, claro, una situación. Felipe, Luis, solo tenía en ese momento una hija, no tenía más hijos, una hija y ningún hijo. Y su mujer, su segunda mujer, Clemencia de Hungría, que no era la madre de Juana, de Juana II, sino su segunda mujer, estaba embarazada. Entonces, se nombró un regente a la espera de ver qué pasa y cuando nace, nace un niño, pero el niño muere a las pocas horas. Juan I. Eso sí, se le considera rey, se le da numeración, se le consagra, o sea, se le unge antes de enterrarlo y pasa a la nómina de los reyes de Navarra y de los reyes de Francia. Y queda solo la niña. Y entonces se produce la niña porque Juana II, nacido en 1311, tiene cinco años. Y claro, se produce el gran problema. Vamos a convertir a esta niña en reina de Francia y de Navarra. Cuando nunca ha habido una reina en Francia, tampoco la había habido en Navarra hasta Juana I, porque cuando nunca había habido una reina en Francia y cuando ahí vuelve a haber otra vez todas estas tensiones en torno a qué hacer con la corona. Y bueno, pues voy a hacer un spoiler. No, no se convierte en reina de Francia porque su tío, Felipe, que era regente, se proclama rey de Francia y rey de Navarra. Eso supone la ruptura de toda la tradición jurídica porque su abuela, Juana, había sido reina de Navarra y se había reconocido que era reina de Navarra durante todo el tiempo. De hecho, había fundado el Colegio de Navarra como muestra de ese valor que se daba a su titulación. Pero Juana II fue desplazada. A pesar de que tuvo apoyos muy importantes porque su tío era el Duque de Borgoña, tenía un pequeño hándicap y es que su madre, Margarita de Borgoña, había muerto, pero no se había muerto, se había muerto en la cárcel porque había sido acusada de adulterio y había sido encerrada en la cárcel y su amante había sido sometido a unas torturas infamantes que se cuentan, por supuesto, los reyes malditos, como se puede imaginar en la novela. Entonces, claro, entre que su madre había muerto en la cárcel y por tanto no tenía quien la protegiera directamente en la familia real y que su tío, Felipe, se había convertido ya en regente, pues la niña quedó completamente desplazada. Entonces, durante los siguientes 12 años, después de Felipe, cuando muera Felipe, también sin hijos varones, la leyenda otra vez famosa de la maldición, y luego cuando muere Felipe IV, también rey de Francia y de Navarra, los 13 consiguen mantener el título de Navarra a pesar de que no les pertenecía porque la legislación Navarra no lo impedía, pues entonces solo cuando muere Carlos IV es cuando se plantea, porque ya no hay descendientes directos, no hay hermanos que puedan seguir, cuando se plantea si puede ser una reina de Navarra. En esta época es cuando surge todo ese asunto de la famosa ley sálica. La ley sálica no había existido, o sea, es un invento de este tiempo. Nunca, no hay una norma en el derecho francés anterior que dijera que las mujeres no podían reinar. Pero es en este periodo, estos 10-12 años, cuando surge eso que todos conocemos, que es la idea de que las mujeres no pueden ocupar el trono de Francia, ni transmitirlo a sus hijos. Y se llama la ley sálica porque la ley que se promulga mucho después empieza diciendo según la costumbre de los antiguos salios, y entonces, bueno, pues a partir de ahí viene lo de la ley sálica. Entonces, todo esto es también, yo sinceramente, porque yo no sé divulgar claramente y no sé escribir ni guiones cinematográficos ni novela histórica, pero Juana II, mucho más que su madre, se merece una novela pero muy, muy importante. Cuando su padre muere, para bloquearla, no sé, me estoy extendiendo mucho, cuando su padre muere para impedir que se, para bloquear a sus apoyos, porque tenía un apoyo, tenía un apoyo no solo de su tío, el duque de Borgoña, sino de su abuela. Su abuela era Inés de Borgoña, otro personaje importantísimo, que era nada menos que hija de San Luis. Era hija de un santo. Nadie podía decir que era hijo de un santo. Eso no existía en toda Europa, salvo ella. Otros habían sido hijos de santos, pero se habían muerto ya. Entonces, claro, ella, Inés, es una mujer también muy consciente de su importancia, hace todo lo que puede para que su nieta se convierta en reina de Francia y de Navarra también. Pero no lo consigue porque al final su hijo, el duque, que era un poquito, voy a utilizar un término muy poco histórico, para que nos entendamos, apenas acabamos de sentir amigos, un poquito padguato, aceptó que a su sobrina la relegasen a cambio de casarse él con una hija del rey de Francia que tampoco era ninguna tontería. Y entonces, ahí se va a quedar desplazada durante 12 años. Y muere en 1328, muere Carlos IV. Carlos IV, llamado por los franceses el hermoso y por los navarros el calvo. Y después, Carlos IV, sí, tenían, no sé qué pasa con la calvicie de algunos, pero no sé muy bien qué problema podemos tener, pero bueno, Carlos IV, le llaman así, bueno, pues decía que Carlos IV muere, tampoco tiene hijos varones, y entonces plantea un problema porque el posible heredero, aparte de Juana, claro, que estaba ahí en la retaguardia esperando, era un primo que no tenía nada que ver con Navarra, o sea, no tenía sangre Navarra por ningún lado, ¿no? Y entonces es cuando se llega al acuerdo de que Juana herede Navarra, a cambio de que reconozca o acepte que su primo se convierta en rey de Francia, que es Felipe de Barba. Y aquí es muy importante el marido, el marido de, obviamente, de Juana, no de Felipe, claro. El marido de Juana era Felipe de Bré, a quien le habían casado a Juana con 6-7 años precisamente para que no incordiase. Es decir, Felipe de Bré era otro, era otro, un primo del rey, un primo de Felipe el Hermoso, de Felipe II, bueno, Felipe V de Francia, perdón, me estoy liando, es decir, del tío que se queda con el trono y entonces ahí la familia hace piña en torno a Felipe V, luego en torno a Carlos IV y Felipe de Bré, que es conde de Bré, que al norte de París, en la ciudad de Bré, Mantes, está justo por unos 50 kilómetros al norte de París y hacia Normandía, para quien no se sitúe, pues es quien negocia en realidad este asunto porque Juana, bueno, tiene ya 17 años, pero su marido no tiene muchos más, tiene como 20, 22, pero bueno, digamos que quien hace toda la negociación para separar los dos reinos y reconocer a Felipe VI es Felipe de Bré y se convierten en reyes de Francia, perdón, en reyes de Navarra en 1328. se vienen a Navarra y, bueno, digamos que se produce otra vez el mismo proceso curioso. La nobleza navarra proclama a Juana como reina, de hecho, hay una especie en paralelo a las negociaciones de una especie de golpe de Estado en Navarra, la nobleza cesa a los oficiales que había designado el rey de Francia, reúnen en cortes los tres estados, dicen que Juana es la que tiene derecho a ser reina y finalmente cuando vienen los reyes esto se produce un fenómeno muy curioso porque los estados llegan, juran a Juana como reina y Felipe dice vale, sí, Juana es la reina pero yo soy el marido de la reina y como yo soy el marido de la reina es a mí a quien corresponde mandar sobre mi mujer y por tanto es a mí a quien corresponde gobernar el reino porque soy el cabeza de familia de mi mujer y Juana se pliega Juana dice vale, efectivamente yo lo acepto y me parece bien y las cortes pues también lo aceptan entonces durante pues 13 años hasta 1343 quien va a gobernar al reino va a ser Felipe pero es interesante cuando Felipe muere que es 1343 muere en Algeciras en la cruzada de Algeciras Alfonso XI había convocado una cruzada contra los beriberines Felipe III era uno de estos personajes casi de novela bueno, hay muchos personajes de novela en esta serie casi de novela en el siglo XIV porque él por un lado tenía una férrea conciencia del poder autoritario del monarca pero por otro era muy caballero muy de ir a la aventura llevar mucho tiempo diciendo que había que ir a la cruzada como no podía ir a la cruzada a la tierra santa pues dice pues vamos a Granada vamos a Granada y cuando finalmente Alfonso XI convoca a la cruzada pues allí que se va en la Granada con un cuerpo expedicionario pero muere y no muere enfrentándose a los andalusíes a los granadinos o a los beriberines muere de disentería como una enfermedad y muere pues eso es un problema estomacal bestial y entonces es cuando se convierte en reinante y gobernante y lo primero que hace es quitar a todos los oficiales que había puesto su marido lo cual nos iba a pensar que en realidad a Juana no le hizo ninguna gracia tener que ceder el gobierno a su marido porque en 1343 lo primero que hace es cambiar a todos los oficiales algunos de ellos los manda a la prisión y los hace a justiciar y además sí, sí, sí al equivalente a lo que llamaríamos hoy el ministro de justicia Jacques Ligard que era un francés porque la mayor parte de los oficiales los enviaba Felipe desde Francia pues lo acusa de corrupción y lo hace ahorcar lo hace ahorcar lo que además es una muerte infamante porque normalmente a los nobles lo que se les hacía era cortar la cabeza que parecía que era una forma de morir un poquito menos más decorosa lo hace ahorcar y entonces bueno pues ya digamos que toma las riendas del gobierno desde Francia no viene a Navarra porque ella tenía sus problemas en Francia con su querido o no tan querido tío rey de Francia primo también porque estaba es decir el matrimonio estaba así todo muy muy engarzado y ella se convierte bueno pues hace 6 años es que muere muy pronto muere de la peste seguramente se convierte y además cambia la titulación ella normalmente siempre era lógico era decir Juana por la gracia de Dios reina de Navarra condesa de Ebrez etcétera y cuando muere su marido dice Juana primogénita de Francia reina de Navarra condesa de Ebrez o sea les estaban diciendo a los franceses ojo que la reina debería ser yo no Felipe o sea sus relaciones con su con su pariente fueron tumultuosas sí sí y aparte bueno demuestra que tenía carácter o sea tenía no no todo el carácter no no sustituyó a los oficiales cambió por completo la no las normas de funcionamiento del reino porque al final ella era una capeta o sea tenía la mentalidad de una reina del siglo XIV de quien gobierna y quien manda es el rey y bueno ahí hay unas cortes pero las cortes hacen lo que yo quiero que hagan pero sí 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 demostró claramente que estaba perfectamente capacitada para gobernar y bueno y lo que pasa es que bueno pues también murió en 1349 precisamente cuando iba a decirle a su porque ya estaba en Ebrez y se traslada a París a decirle a su primo a Felipe VI que estaba en pena guerra de los 100 años con Eduardo III de Inglaterra para decirle que le devuelva algunas de las cosas que le ha quitado por ejemplo Champagne pero bueno en el camino en el camino fallece es decir es una reina y además que transmitió a su hijo a Carlos II todo ese bagaje Carlos II es un honor que quizás más se conocen en la historia de Navarra que reivindicó permanentemente todos sus derechos al trono de Francia que pactó con quien hiciera falta para recuperar el trono cosa que nunca consiguió pero seguramente quien le inculcó todos esos valores fue su padre fue Juana la segunda o sea que en ese sentido es un personaje muy muy importante muy relevante la modernización de Navarra y como imagen de reina perfectamente consciente de su papel como como persona que tenía derecho a gobernar por derecho de herencia en este caso por derecho de sangre la sangre de San Luis además los reyes navarros a partir de ese momento siempre hablan de somos los más directos descendientes de la sangre de San Luis nadie es más directo descendiente que nosotros de la sangre de San Luis descendemos por no sé cuántas vías de la sangre de San Luis y la sangre de San Luis que se le había transmitido a Juana por ejemplo en este sentido ostras sí que nos preguntan sobre Juana II cuál es su opinión del tema de la discutida paternidad de Juana II ah, claro es que vamos a ver en realidad nadie discutió nunca en la época de Juana que Juana no fuera hija de Luis o sea lo que planteaba antes es el hecho de que Margarita de Borgoña y su hermana de hecho creo que su hermano es cuñada ahora no recuerdo es cuñada perdón son acusadas de adulterio con dos donceles de la corte se les condena por adulterio como ellas son reinas pues no se les puede ejecutar y se les manda a prisión y sus dos amantes los dos supuestos amantes efectivamente como ya he comentado son a su vez bueno pues son reconocen el delito por razones obvias de la tortura a las que fueron sometidos y luego se les somete a una muerte bueno primero se les castra después se les desuella y después se les descuartiza quiero pensar que para cuando les descuartizaran ya habían muerto pero bueno no lo sé no lo sé entonces bueno pues el caso es que las dos quedan en prisión y efectivamente una de las cosas que se ha planteado pero a posterioridad es la posibilidad de que se organizara la idea de que uno de los motivos por los que Juana no se convirtiera reina de Francia es porque se dudaba de la paternidad de Luis pero en ese momento en el momento en el que se produce el problema de la muerte de Luis y de la muerte de su madre etcétera nadie nunca planteó que la niña no fuera su hija eso es una leyenda que se construye bastante a posteriori estamos hablando pues probablemente de la época de Carlos II cuando se construye esa no la leyenda porque el adulterio efectivamente existió la leyenda de que Juana pudiera no ser la hija de en realidad de hecho Luis nunca renunció a la paternidad podía haberlo hecho podía haber acusado a su hija de que declarado bastarda no sería la primera vez que un rey declara bastardo a su hijo sin ir más lejos Alfonso IX de León lo hizo con Fernando III o sea que en ese sentido ejemplos tenemos pero ella nunca la declaró bastarda y de hecho si se hubiera planteado esa condición seguramente tampoco se hubiera casado con Felipe de Ebre que era era sobrino del rey bueno ahí hubo lo que la iglesia en aquel momento consideraba un claro incesto pero bueno se dio la correspondiente dispensa y ya está porque eran tía y sobrino perdón al revés tío y sobrina entonces esa nunca se planteó pero es cierto que la idea surge con posterioridad nunca se planteó en el momento que hubiera tenido sentido que se planteara entonces bueno pues ya sabemos aquello de Matersen-Perkertáez la madre está claro que quién era el padre bueno pero en ningún caso ahora sí pero en el siglo XIV saber quién era el padre era complicado y de hecho ella se cerró en el panteón de los reyes de Fran de la familia real francesa sin ningún tipo de problema a pesar de estar enfrente dada con su tío con su tío y primo porque por un lado era tío y por otro era primo con Felipe VI a pesar de esta cuando murió la trasladaron a Saint-Denis y allí fue enterrada con todos los con todos los honores no la tuvieron que traer a Pamplona ni la enterraron en Hebreu ni nada por el estilo o sea que en ese sentido digamos que en su tiempo no parece que nadie pusiera realmente en duda a lo mejor porque nadie le interesaba porque bueno tener un bastardo en la casa real francesa igual tampoco era algo que interesara pasear pero bueno los reyes franceses una cosa claro el problema es que era un bastardo de la reina no del rey pero los reyes tenían bastardos de hecho los propios reyes franceses de esa época tienen bastardos o sea que no no era algo que se generara o sea reconocer que hay un bastardo no era el problema el problema era reconocer que ese bastardo pudiera ser producto del adulterio de la reina eso sí que generaba más problemas pero nadie lo hizo así que no podemos saberlo pues nada vamos ahora con la siguiente que es Blanca primera que aquí sí que damos un salto del tiempo ¿quién es esta Blanca? yo es que claro estoy diciendo que todos son personajes de novela pero también quizás Blanca no tanto no tanto porque fue una persona bastante más recogida en su actividad Blanca es hija de Carlos III el noble si conocen los espectadores la catedral de Pamplona que me imagino que muchos sí y si no pues tienen que ir a ver la catedral de Pamplona a Pamplona hay que ir algo más que a los Sanfermines también a ver la catedral de Pamplona pues cuando uno entra a la catedral de Pamplona lo primero que se mira hacia el altar es el sepulcro de Carlos III Carlos III es el rey con mayor conciencia de la autoridad monárquica que existe yo iba a decir que casi en el occidente medieval porque a pesar de tener el reino más pequeño es el que construye un modelo institucional más adecuado a los cánones de lo que era la autoridad monárquica en aquella época pero a Carlos se le mueren todos sus hijos varones es decir vamos a ver en Navarra podían reinar las reinas no había las mujeres no era ningún problema pero evidentemente la preferencia del varón existía sería un hijo varón por mucho que fuera el último se convertía en se convertía en rey bueno pues Carlos III tuvo varios hijos varones pero todos fueron muriendo uno detrás de otro y entonces al final quien hereda el trono es Blanca Blanca ya había demostrado sus lotes de gobierno en Sicilia ella se había casado con el rey de con el rey de Sicilia con Martín de Sicilia con un hijo de Martín primero el humano de Aragón entonces pero también murió murió pronto y hasta que su hijo fue mayor fue mayor de edad ella fue la regente del reino gobernar Sicilia hombre no sé yo si en el siglo a principios del siglo XV existía la mafia en Sicilia pero gobernar Sicilia no era ni muchísimo menos fácil Sicilia era un avispero nobiliario como todo el sur de Italia donde había partidarios de los franceses partidarios del papa partidarios del emperador partidarios del emperador occidental del sacro imperio partidarios de los venecianos partidarios de los genoveses partidarios de los berberiscos y ella durante 6-7 años gobernó el trono siendo reina consorte o reina regente en este caso gobernó Sicilia con al parecer bastante habilidad pero finalmente cuando ya su hijo adquiere el gobierno ella se vuelve a navar y claro es la única hija del rey la única hija del rey y hay que casarla hay que casarla porque si no la dinastía se pierde empezar porque iba a ser la heredera del trono y por tanto una reina o un rey tienen que estar casados y tener hijos o deben por lo menos estar casados y tener hijos y en segundo lugar porque eso hubiera generado un problema dinástico muy serio si Blanca no hubiera tenido hijos entonces la casa con un infante aragonés el infante aragonés es Juan Juan II el padre de Geferrano el Católico para que nos vayamos situando se casa con Juan pero ese infante aragonés aparte de ser infante aragonés era también un infante castellano muy importante es un Trastamara y los infantes de Aragón son en esta época los nobles más importantes de Castilla aparte de ser infantes de Aragón y el hermano de Juan es Alfonso V el magnánimo rey de Aragón rey de la corona de Aragón quiero decir y de Nápoles y etcétera Juan es digamos el representante de los derechos de los Trastamara aragoneses en Castilla cuando Fernando I se convierte en rey de la corona de Aragón no cede sus territorios en Castilla sus grandes latifundios en Castilla siguen siendo de la familia eso no no se pierde y Juan II es el bueno es el rival principal del rey de Castilla que también se llama Juan II Juan se convierte evidentemente en rey de Navarra rey consorte pero otra vez rey gobernante por el mismo principio tú eres la reina pero como yo soy tu marido yo soy quien gobierno en tu nombre y Blanca la verdad es que yo no sé si bueno no sé esto habría que preguntárselo a la máxima experta en la reina Blanca que es la profesora Luisa Ramírez Vaquero catedrática de la Universidad Pública de Navarra pero tengo la impresión de que Blanca estaba ya cansada de gobernar estaba ya harta y no tenía mayor interés en gobernar porque sí que es cierto que Blanca no pone pegas al gobierno de su marido ella gobierna de vez en cuando cuando su marido está en Castilla o su marido está en Aragón porque si su hermano Alfonso se va a a Nápoles o a Italia perdón a sus guerras en ocasiones deja el gobierno del territorio de su hermano entonces ella es digamos la lugarteniente del rey a pesar de ser es curioso porque ella es la reina titular pero cuando gobierna gobierna en nombre de su marido es una de estas curiosas habilidades piruetas jurídicas del siglo XV pero bueno ella gobierna sin problemas pero cuando su marido se instala en Navarra ella inmediatamente deja el gobierno entonces Blanca es una reina con muchos problemas de salud ya los atraía desde Sicilia y eso le convierte en una reina que está sistemáticamente rezando por su salud es un personaje muy interesante porque por un lado es obviamente muy demostrativa de la conciencia de esa reina lo es puesto que cuando le toca gobernar gobierna sin ningún problema es muy consciente también del papel que tiene como transmisora de los derechos dinásticos en Navarra a ella a quien le toca transmitir la sangre de los reyes de Navarra la sangre de San Luis también por supuesto que es más importante que la de cualquiera de los reyes peninsulares a los ojos de la dinastía Navarra porque ella sigue siendo una hebre somos familia somos hebre pero también por otro lado es una reina bueno también por otro lado pero también para ellos una reina muy piadosa entonces los últimos años de su vida sobre todo los dedica a ir peregrinando de santuario en santuario a rezar por la salud del reino por la salud de su marido por la salud de su familia entonces básicamente es lo que lo que lo que hace entonces podemos suponer que que de alguna forma está transmitiendo también pues lo mismo que Juana I transmitía esa imagen de reina preocupada por la mundo intelectual pues Blanca transmite digamos esa imagen de reina preocupada por la salud del alma no solo individual sino colectiva y de hecho bueno pues ella dotó buena parte del santuario de Ujue fue a Guadalupe que desde Navarra bien hoy nos parece que es un recorrido de unas pocas horas en coche pero una reina enferma con un sequito ir desde Navarra o desde Peñafiel que era su otro lugar de referencia porque eran duques de Peñafiel si hasta Guadalupe o pues eran o a Santiago bueno por supuesto quiero decir que cualquier movimiento en esta época para una mujer enferma como ella era problemático y de hecho ella muere en Nieva donde había acudido a rezar a la Virgen a Santa María de Nieva en Segovia en la provincia actual de Segovia entonces digamos que es una reina que suele pasar más desapercibida en el sentido de que no salvo su etapa siciliana en Sicilia sí que se le recuerda mucho en fin hay varios autores que trabajan sobre la reina blanca pero digamos que Navarra sobre todo es recordada por su testamento antes de que lo pregunte como un espectador que se dudo que lo pregunte cuando ella muere ella Juan y ella Juan todavía es solo rey de Navarra no es todavía rey de Aragón aunque lo acabará siendo cuando ella muere tiene estoy hablando de memoria pero creo que tiene tres hijos vivos uno es Carlos el famoso príncipe de Viana famoso sobre todo para los historiadores porque es una crónica otra es Blanca y otra es Leonor Carlos es un nombre que remite claramente a Carlos II y a Carlos III y remite a los Hebre creo que hubo un Luis por el camino que murió pero bueno no estoy seguro estoy hablando de memoria así que no me hagan mucho caso Blanca remite a ella misma evidentemente y Leonor remite a la abuela era una Trastámara Leonor de Trastámara fue la mujer de Carlos III también un personaje muy interesante pero como ya estamos hablando de reinas titulares pues no o reina reina no toca pero bueno también se le podría dedicar un capítulo cada vez que se paliaba con su marido y se iba a Castilla y lo dejaba tirado entonces bueno pues y en su testamento lo lógico es que al morir Blanca su hijo hubiera heredado porque Juan era rey consorte lo mismo que había ocurrido con Juana con Luis cuando murió Juana I pero en su testamento Blanca dice que Carlos espere que deje reinar a su marido a Juan es decir al padre de Carlos y que sólo cuando Juan quisiera o cuando Juan muriera Carlos heredase el trono y eso va a generar el gran conflicto institucional que van a ser pues toda la conflictividad política de Navarra durante la segunda mitad del siglo del siglo XV porque a la muerte de Blanca efectivamente en 1949 durante un tiempo Carlos acepta el testamento de su madre Juan además le nombra gobernador de Navarra en su nombre que era una forma de dejarlo un poquito más o menos contento pero en torno a la relación entre el padre y el hijo que es una relación tormentosa se produce estalla todo un conflicto social de todos los bandos nobiliarios que habían estado más o menos las luchas nobiliarias que habían estado más o menos soterradas que Carlos II había cortado de raíz que Carlos III había sido había sabido aplacar pues premiando a unos y a otros pues a la muerte de Blanca y cuando surge un enfrentamiento entre padre e hijo pues todo eso va a estallar y va a producirse una guerra civil y una guerra dinástica Carlos dice yo tengo derecho a ser rey tú tienes que darme el trono y Juan dice de eso nada yo no te voy a dar el trono de Navarra y cuando Juan se convierte en rey de Aragón pasa otra cosa y es que Carlos se convierte en el rey de Aragón y entonces la lucha ya no es por el trono de Navarra sino también por la corona de Aragón de hecho el condado de Barcelona y el general de Cataluña se van a sublevar en favor del príncipe y contra el rey por ejemplo digamos que en el testamento de Blanca que evidentemente ojo la conflictividad no la trae el testamento la conflictividad social segura y las tensiones en Cataluña y etcétera existían ya o se desarrollarán más pero digamos que el testamento supone el desencadenante porque hay un componente dinástico muy importante de quien va a ser rey los historiadores no podemos jugar a que hubiera pasado sí pero si Carlos hubiera sobrevivido a Juan y se hubiera convertido en rey Fernando el Católico nunca hubiera sido rey luego Fernando y Isabel nunca se hubieran casado y a partir de ahí pues podemos imaginar todo lo que queramos por suerte para Fernando Carlos murió antes que Juan se murió en la cárcel una leyenda dice que envenenado pero bueno pero no estábamos hablando de los hombres estábamos hablando de las mujeres entonces ahí saltamos a Blanca cuando Carlos muere Blanca se convierte en heredera Blanca también muere en extrañas circunstancias y va a ser la tercera hija Leonor la que va a ser la siguiente reina titular cuando muere Juan II 1479 se produce nuevamente la separación Aragón la corona de Aragón y los territorios de italianos los hereda Fernando Fernando el Católico pero Navarra lo hereda porque Fernando el Católico no tenía nada que ver no tenía sangre Navarra bueno sí la tenía pero por otras vías claro porque ahí todos eran parientes no tenía sangre directa y entonces Navarra lo hereda Leonor que se murió a las tres semanas pero gobernó y fue reina reinante durante tres semanas Leonor yo siempre digo que la princesa de Asturias tendrá que pensarse de qué ordinal se pone porque una Leonor I ya hubo en la corona hispánica en la corona hispánica no perdón en la península hispánica yo ahí lo dejo pero bueno a ver que se lo piense sí sí a ver la verdad que los estudiantes no juegan con esos qué pasaría así pero muchos de estos qué pasaría así cuando te lo encuentras es tremendamente interesante por cómo cambiaría toda la historia ¿no? sí vamos a ver sirven los historiadores nos sirven un poco para plantearnos la importancia de los procesos que estamos trabajando es decir evidentemente Carlos murió mucho antes que su padre y por tanto de hecho no se produjo ni siquiera la posibilidad de que cuando muriese su padre Fernando hubiera intentado recuperar reclamar el trono o cosas así que podían haber ocurrido por eso el que hubiera pasado sí no nos sirve porque como no sabemos qué habría pasado a continuación de ese que hubiera pasado sí pues no lo podemos solucionar pero sí que sirve para y por eso es importante el testamento de Blanca porque aunque aparentemente bueno fue un testamento en el que se puso una situación hay quien sostiene no voy a decir quién no voy a decir nombres pero que probablemente es que Blanca era bastante consciente de que su hijo era más mediocre de lo que nos pensamos y que por tanto bueno pues dijo mejor no dejamos el reino en manos de este hombre al menos de momento porque años tenía es decir Carlos había nacido pues estoy hablando de memoria pero creo que en torno a 1420 o sea que estaba ya por la treintena no era ningún niño ni muchísimo menos es decir ni siquiera se podía plantear es que esto es muy jovencito no le vamos a dar el gobierno pero bueno Blanca en cualquier caso no sabemos por qué motivo porque ella siempre obviamente alude en la obediencia del hijo al padre el de la esposa al esposo es decir todas las cosas muy retóricas desde el punto de vista política por qué hizo eso pues no está claro no sabemos si por qué efectivamente pensaba que Juan podía controlar mejor la situación porque estaba pensando también en los intereses de la familia en Castilla entonces todo eso bueno pues hubiera supuesto dividir el patrimonio y por tanto dividir las fuerzas bueno puede haber muchos motivos pero evidentemente al tomar esa decisión y que esa decisión se respetase durante un tiempo pero dejara de respetarse a partir de un determinado momento pues eso acabó generando un conflicto dinástico muy importante entonces Carlos es un personaje muy interesante porque escribió una crónica para defender sus derechos porque era un gran intelectual porque escribió sabemos que leía a los filósofos clásicos que escribió obras de muy diferente tipo pero bueno no llegó a convertirse en rey de Navarra ni de ningún sitio entonces bueno pues por eso nos sirve un poquito para jugar a la Ucrania con ese tipo de cosas ¿qué hubiera pasado si su hermana Blanca no hubiera muerto tampoco y qué hubiera pasado si Leonor en vez de haber muerto vivido tres semanas pues hubiera vivido 20 años más que además estaba casada con un noble francés con Gastón Febo otra vez las relaciones con Francia entonces bueno todo eso pues tenía sus tiene sus repercusiones y aparte ponen relevancia a los personajes también en su época sí bueno Leonor antes de ser reina gobernó porque es como su padre Juan II una vez se convierte en rey de Aragón está mucho más implicado en los asuntos italianos y por supuesto siempre lo estuvo en los asuntos castellanos quien gobierna el reino durante los últimos 15 años de su vida es Leonor en 1460 y algo hasta 1479 es Leonor la que gobierna el reino y es la que tiene que hacer frente a toda la crisis política del enfrentamiento entre los bandos los famosos bemonteses y agramonteses que son bastante más complejos de los que los pensamos y ojo al intervencionismo castellano porque claro cada vez que el rey de Aragón que era Juan II se enfrentaba con el rey de Castilla el rey de Castilla uno de los sitios que atacaba obviamente era Navarra por ejemplo perder lo que hoy llamamos la Rioja Alavesa o sea toda la zona de San Vicente de la Sonsierra la Guardia todo ese espacio se pierde en 1463 porque Enrique IV en guerra con Juan II entra y ocupa el territorio y eso a partir de ese momento se convierte en Corona de Castilla y luego ya en la tarde de la provincia de Alava entonces todo eso le toca vivirlo a Navarra a Juan II y después a Leonor entonces bueno pues Leonor tiene un papel muy activo en la política navarra pero otra vez no como reina reinante sino como gobernadora en nombre de su padre solo fue reina reinante pues eso durante durante tres semanas pero bueno está en el listado de reinas claro que sí claro y ya como estamos casi en la hora nos estamos quedando sin tiempo pero bueno vamos rápidamente porque todavía nos quedan dos la siguiente es Catalina Catalina bueno Catalina es de las más conocidas porque Catalina es la última reina reinante en la Navarra peninsular es decir Catalina es nieta de Leonor es hija es hermana de Francisco Febo e hija de Magdalena que a su vez es nuera bueno es hija de Gastón que a su vez es de Leonor es nieta de Leonor espero no equivocarme porque estoy hablando de memoria y no tengo el árbol genealógico seguro que si me equivoco alguien nos lo contará pero creo que sí y Catalina es aparte de ser reina de Navarra en este caso nadie la discute bueno sí la discute la discuten unos parientes franceses los Narbona pero bueno tampoco tiene una derivada importante ese asunto pero bueno no extenderme y Catalina se convierte en reina pero además también es sobre todo es condesa de Foix es decir tiene un espacio muy importante de señoríos en el sur de la actual Francia en el Bearne en torno a Pau etcétera y se casa con un noble también francés importante que es Juan de Albrecht Jean de Albrecht el señor de la Brit y entonces ellos Juan III y Catalina Catalina y Juan III gobiernan el reino aquí curiosamente sí que podemos plantear que aunque normalmente la impresión que tenemos es que quien gobierna es Juan sin embargo sí que parece que el gobierno es más paritario es decir que los dos intervienen en la gobernación del reino es decir que se reconoce el hecho de que Catalina aparte de ser reina reinante digamos que debe participar en el gobierno del reino probablemente porque se necesitan mutuamente para intentar organizar un poco de espacios un poco como lo que solemos decir normalmente de Fernando de Isabel es decir Fernando el católico no gobierna Castilla individualmente lo hace a lo mejor no tanto como suelen decir los historiadores pero lo hace en colaboración con Isabel a diferencia de lo que ocurre en Aragón donde quien gobierna es Fernando pero o al menos eso pienso yo en cambio en Navarra no en Navarra parece que los dos van a la limón pero sí que es cierto que ellos tienen un problema muy serio y es la el choque entre Fernando el católico o los reyes católicos si lo preferimos y el reino de Francia Carlos VIII Luis Toad y ahí sí que el Navarra es un estadio que está en medio y que tiene intereses tanto en el lado este de los Pirineos en este lado de los Pirineos perdón como en el otro no solo por la baja Navarra sino por todos estos feudos ya hay la presión tanto de Fernando como de los reyes franceses les obliga a elegir tienen que escoger bando y ellos durante mucho tiempo se resisten a escoger bando firman pactos con uno firman pactos con el otro pero es cierto que al final finalmente digamos que se decantan por aquel que bueno supongo que yo en aquel momento que era el mejor partido que es el lado francés sobre todo probablemente pensando en sus intereses en que los intereses franceses harían que el rey de Francia les ayudaría en Navarra cosa que no ocurre y entonces el acuerdo al que llegan los reyes de Navarra con el rey de Francia ojo esos mismos reyes de Navarra habían firmado un acuerdo con el rey de Castilla perdón con los reyes con Isabel y Fernando pero bueno es la excusa que Fernando el Católico va a utilizar para invadir Navarra conquistarla obliga a los dos reyes a Juan y a Catalina a trasladarse a sus estados a sus territorios franceses y en 1515 es cuando las cortes de Burgos las cortes de Castilla dictan que Navarra queda unida ya definitivamente y para siempre de forma aunque siguiera siendo un reino y los reyes españoles siguieran teniendo su ordinal Navarro etcétera tenía que quedar unida unida Castilla entonces digamos que en ese sentido Catalina digamos que fue una reina que lo intentó todo pero su tiempo no su tiempo sino la situación navarra con esa crisis social y política tan evidente que venía arrastrándose desde los tiempos de Carlos y Juan pues hacía imposible que aquello saliera bueno hacía no hizo imposible que hubiera pasado si volvemos otra vez a lo mismo hubieran podido pasar muchas cosas lo que pasó es que Fernando dijo este es mi momento esta es mi excusa has pactado con mi enemigo yo te invado y además ya se buscó que el Papa dictara unas bulas diciendo que como habían pactado con un hereje porque en ese momento el rey de Francia estaba excomulgado pues que cualquier rey tenía derecho a ocupar el territorio y a quedárselo o sea es un montaje que es muy complicado que los historiadores además no nos ponemos de acuerdo sobre cómo se acabó de producir bueno no se pone porque yo no soy especialista en esta época pero bueno hay una discusión enorme y no solo los historiadores es un elemento que está en la política navarra desde entonces el invasor castellano o el protector castellano o menos mal que nos convertimos en España o qué horror que nos convertimos en España o sea quiero decir que hay de todo en la política navarra en este momento como la gente se puede imaginar entonces no yo tengo mi propia opinión pero no quiero dar simplemente hablando de Catalina digamos que las circunstancias para ella no fueron ni mucho menos las mejores para que pudiera despegar sus dotes de buena gobernante insisto que lo lo intento y finalmente ya cierro estaría su nieta su nieta es Juana III Juana III ya no gobierna en la navarra peninsular la navarra española para entendernos ella gobierna en la navarra al otro lado de los Pirineos y en esos espacios que he comentado antes el condado de Foix etcétera ella está casada con un borbón Antonio de Borbón y será la madre de Enrique IV del de París Visma Luna Misa el rey de navarra que se convierte en rey de Francia entonces la importante de Juana si me da tiempo son dos cuestiones una es protestante ella es calvinista y además una cérrima calvinista que va a perseguir a los católicos en el sur de Francia en sus territorios es una hugonote que es como se llaman los colvinistas en Francia va a perseguirlos no voy a decir que con una extremada violencia pero sí que es cierto que va a confiscar los bienes etcétera pero también es una gran intelectual ella es hija de Margarita de Balboa la autora de Electa Merona es una gran intelectual creó una corte de intelectuales bueno heredó de su madre una corte de intelectuales muy muy importante y de hecho de esa corte de intelectuales habla Shakespeare en una obra que es Los trabajos del amor perdido entonces digamos que es un personaje que a pesar de su ser una reina de un estado que como reino eran dos mil kilómetros cuadrados aunque sus territorios eran más amplios es una reina que tiene una presencia intelectual muy importante en la Europa del Renacimiento es una de las líderes del protestantismo francés y su hijo se convirtió en rey de Francia y de Navarra claro es un título que llevarán pues hasta la Revolución y después hasta 1848 pues nada Fermín yo he sido fantástico justo a la hora lo has clavado bueno pues me arreglo nada nada no ha sido yo creo que muy interesante sobre todo para acercarnos un poco también a la historia de Navarra como decía al principio no he comentado más fuera de cámara que muchas veces también Navarra es parte de la historia de España y muchas veces nos centramos mucho en Castilla y Aragón y nos cuidamos de ese aunque sea pequeño pero no por ello menos importante como es el reino de Navarra y como tú bien has dicho vamos sufrió las presiones de Francia Castilla y Aragón o sea y eso no es fácil de aguantar no no sobrevivió bueno de hecho sobrevivió como reino hasta 1839 de hecho podríamos hablar de otra reina titular que es Isabel II que fue Isabel II de España y I de Navarra pero bueno eso ya sería la hija de nuestro querido Fernando VII pero bueno eso ya sería otro vero genial pero en Navarra en 1833 se acuñó moneda con Isabel I reina de Navarra o sea que hasta eso hasta ahí por lo menos el asunto por lo menos pues nada Fermín ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí y acercarnos un poco de la historia de Navarra gracias a ti por invitarnos y espero que los los que nos han estado oyendo los que nos estén viendo y los que después nos vean pues en fin les haya sido un poquito útil y si encima pues hay disconformidad pues mejor porque la historia si no hay polémica no aguanta así que estupendo sí, sí, sí por supuesto y vamos como hay otros invitados los que vienen tienen la maldición de que van a volver o sea como la maldición de los comentarios siempre se vuelve pues por supuesto si puedo que creo que sí a tu disposición pues nada muchísimas gracias Fermín y a la gente que nos ha sido aquí también muchísimas gracias por estar ahí y ya nos vemos en el próximo programa hasta la próxima adiós adiós gracias por ver el video